Si no se acuerda de mi, mucha tristeza me da, cuando yo la conocía no sabía usted pensar. Si no se acuerda de mi, yo le podría ayudar, yo tengo el tiempo del mundo esperando su amistad. Lo que le digo es cierto, no se vayan de enojar, yo la quiero más que antes, esa es la pura verdad. Quiero pedirle un favor, con todo mi corazón, quiero que sea mi dueña, y yo el dueño de su amor. Si no se acuerda de mi, mucha tristeza me da, cuando yo la conocía no sabía usted pensar. Si no se acuerda de mi, yo le podría ayudar, yo tengo el tiempo del mundo esperando su amistad. Lo que le digo es cierto, no se vayan de enojar, yo la quiero más que antes, esa es la pura verdad. Quiero pedirle un favor, con todo mi corazón, quiero que sea mi dueña, y yo el dueño de su amor. Si no se acuerda de mi, mucha tristeza me da, cuando yo la conocía no sabía usted pensar. Cuando yo la conocía no sabía usted pensar.